Sí, en realidad es simplemente pedirle al Ejecutivo que ponga en cumplimiento la ordenanza 14.216 del año 2006, que indica que todo terreno que esté con malezas se proceda por intimación al vecino a que lo limpie, y en caso de que así no ocurriese, luego que pase por el Tribunal de Falta, se lo intima al vecino, y si no procede, ejecuta la tarea el municipio, y luego se lo multa, esa multa al vecino, para que resarsa el costo de esa limpieza. ¿Qué la motivó a hacer este proyecto? Las noticias de los últimos días, en donde este chiquito fue mordido con esta yarará, pero hay molestia de muchos vecinos que padecen esta situación. En realidad no es solo el tema de alimañas, víboras, todo lo que puede pasar, también está el peligro del incendio, que lo estamos viendo a diario en los alrededores de la ciudad, pero que bien puede ser causante para el vecino mismo, porque un terreno abandonado y con pasto muy seco genera esta situación. Más allá de lo de Punta Blanca, que es donde el Nene lo picó la yarará, en otros sectores también se ve esta situación, ¿han tenido contacto con vecinos ustedes por quejas de este tipo? Yo personalmente he tenido, sí, algunos llamados de vecinos, generalmente el sector de grumen está muy afectado por esa situación, por lo menos de ese lado es donde yo he recibido algún tipo de llamados, pero basta con recorrer la ciudad y uno ve que existe eso. Entiendo que hay falta de maquinaria, también hay falta de personal, y se agrega un componente importante que es el calor intenso y la humedad, eso agiganta las posibilidades de algún peligro de este tipo, pero lo que se pide a través de esta minuta es simplemente la posibilidad de tener más acción y estar atentos a que no vuelva a ocurrir un hecho como este. Más allá de la presentación de la minuta, ¿tuvo contacto con algún funcionario municipal de ese área, que se encarguen de limpieza de terrenos y demás? No, en este caso no me he comunicado, he estado en contacto con ellos por otros temas, pero en este específico no. ¿Cree que sin el proyecto por motus propio no lo podrían haber hecho? Sí, yo creo que lo podrían hacer, pero insisto, están empezando una reciente actividad, seguramente tienen que adaptarse y encontrarse con todas las maquinarias y el personal disponible, es un tiempo difícil, yo eso lo entiendo, pero las prioridades están en este tema. Esto seguramente, lamentablemente, va a ser el disparador para que se tomen medidas para que no vuelvan a ocurrir, quiero creer. Gracias. 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 Gracias.